Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video hablaremos de un tema muy interesante Así es hablaremos de las lunas inferiores La verdad es que es un tema del que he querido hablar hace algún tiempo Ya que pienso que estos personajes podrían ser clave en este momento de la historia Y es por eso que me gustaría repasar lo que fueron estos personajes Y la importancia que tuvieron y todo el potencial que habrían tenido de haberse mantenido completamente en la historia Pero bueno ya iremos platicando poco a poco todo lo referente a las lunas inferiores Y finalmente daré mi opinión personal respecto a estos personajes Bueno comencemos con lo que la mayoría ya sabe Existe un grupo liderado por Musan el cual es llamado las 12 lunas demoníacas El cual era conformado por los 12 demonios más poderosos que habría creado Musan Kibutsuji Estos 12 demonios estaban divididos en las lunas superiores y las lunas inferiores Siendo diferenciados debido a que las lunas superiores tienen su rango grabado en ambos ojos Mientras que las lunas inferiores solo lo tienen grabado en un solo ojo Es por eso que podemos establecer la diferencia entre superiores e inferiores Ahora ya había hecho un video específicamente para hablar de todas ellas en general Pero directamente minimice un poco el tema de las lunas inferiores debido a que su importancia en la trama no fue mucha Ya que de todo este grupo hay muy pocos que realmente fueron relevantes para la trama Pero la idea de este video es ir analizando uno por uno Y finalmente decir la importancia que podrían haber tenido o el potencial de cada uno de estos personajes Y bueno ahora si comencemos directamente a repasar a estas lunas inferiores Antes de comenzar con el grupo original vamos a repasar a un personaje Que tenemos el conocimiento de que anteriormente fue la luna inferior número 6 Así es estoy hablando del conocido demonio del tambor Kyogai Tuvimos la oportunidad de ver a este personaje en el anime Dándonos una de las escenas de batalla más impresionantes con su increíble habilidad con los tambores Como ya mencioné sabemos que Kyogai formó parte de las 12 lunas Pero lentamente fue perdiendo la capacidad de comer humanos lo cual limitó su poder Y es por eso que al ser visitado por Musan Kibutsuji es como fue eliminado como luna inferior Ya que había alcanzado su límite y no podía soportar más La historia de este personaje es algo interesante ya que se nos comenta Que tiempo después de convertirse en demonio Kyogai recibió una conferencia de un individuo desconocido Sobre la calidad de sus escritos Esta persona notó que se había vuelto aburrido y que solo tocaba el tambor Además de que no salía de su casa y no tenía las habilidades para enseñar a la gente Cuando se fue el individuo pisó uno de sus papeles y esto causó que Kyogai furioso lo asesinara Y bueno posteriormente después de su retiro como luna inferior pudimos ver ese épico enfrentamiento contra Tanjiro En el cual saca a relucir una habilidad sorprendente con los tambores y la habilidad de manejar el espacio en el que se encuentra De hecho esta habilidad es bastante similar a la de Nakime Alguien que posteriormente también formaría parte de las lunas superiores Pero bueno como tal el poder de esta luna era muy inferior al de Nakime por lo que se nos mostró hasta ese momento Y bueno ahora si pasamos con las que en teoría son las 6 lunas inferiores oficiales Comenzando con la luna inferior número 6 llamada Kamanue La verdad es que los nombres de las lunas inferiores fueron revelados en el primer fanbook Así que de ahí se va obteniendo esta información Como tal Kamanue era un individuo muy nervioso que constantemente tenía una expresión de miedo Lo que probablemente tenga que ver con el hecho de que se sentía débil y sabiendo que él era el más bajo de las lunas inferiores Parecía estar constantemente asustado durante su corto tiempo en la dimensión de la fortaleza infinita Lo que sugiere una personalidad nerviosa La muerte de Kamanue proviene de la ya conocida masacre de Musan ante las lunas inferiores Siendo él el primero a ser asesinado después de que Musan sea capaz de leer su mente Y darse cuenta de lo que estaba pensando A pesar de que Kamanue intenta desculparse Musan lo ignora y rápidamente acaba con él Hasta donde sabemos lo más probable es que Kamanue sea más fuerte que el demonio del tambor O eso es lo más lógico Debido a que él estaba ocupando ese lugar Y bueno pues esto es básicamente todo lo que sabríamos de este personaje Ahora pasamos con la luna inferior número 5 Que este si es un personaje mucho más resaltante en la historia de Kimetsu no Yaiba Así es estoy hablando de Rui Un personaje muy interesante que tenía bastante apego con la familia Por todo lo que pudimos llegar a ver Relatándolo la historia de su vida humana En la cual se dice que hace muchos años Rui nació con un cuerpo humano débil Frágil y fácilmente estresado Que incluso el mismo acto de caminar y respirar fue difícil para él Lo que hizo que pasara la mayor parte de su vida atrapado dentro de su hogar Siendo atendido por su madre y su padre Que a pesar de su fragilidad lo amaban y apreciaban profundamente Una noche Musan Kibutsuji se acercó a Rui quien ofreció salvarlo y lo transformó en demonio Ahora que poseía un cuerpo fuerte Rui finalmente pudo moverse libremente por primera vez Brindando alegría y felicidad a sus padres Sin embargo esto no duró ya que ahora era un demonio Y él necesitaba para obtener sustento comer humanos Lo que lo llevó a matar un hombre dentro de su casa Esta escena sangrienta fue descubierta por sus padres quienes se horrorizaron de inmediato Por lo que había hecho su hijo Y esa noche su padre y madre acordaron que Rui tenía que ser detenido Por lo cual por la noche su padre intentó acercarse sigilosamente con un cuchillo Y le dijo que no se preocupara porque planeaba suicidarse una vez que acabara con su vida Mientras que su madre sollozaba y lloraba afuera de la puerta Sin embargo Rui se despertó y enojado por el atentado contra su vida Mató a ambos padres en defensa propia racionalizando que sus verdaderos padres nunca tratarían de matarlo Por lo tanto los consideraba falsos Sin embargo cuando su madre yacía moribunda Rui la escuchó lamentando y disculpándose con Rui Por no poder darle un cuerpo sano mientras moría Lo que le hizo recordar las últimas palabras de su padre Prometiéndole que tanto él como su esposa seguirían a Rui La vida después de la muerte al suicidarse lo hizo darse cuenta de que sus padres realmente lo amaban Y simplemente trataron de evitar que se convirtiera por completo en un monstruo Lo que arrojó a Rui más allá de la confusión emocional Sin embargo Rui insistió en la mentira de que su vínculo con su familia era falso Debido a las palabras de aliento de Musan Quien apoyó esa idea para que se convirtiera totalmente en un demonio Finalmente ya en el puesto de luna inferior Rui le pidió a Musan si podía crear una familia para sí mismo Este último se lo permitió y comenzó a reunir miembros de la familia adecuados Que tomarían el papel de sus nuevos padres y hermanos Una curiosidad bastante interesante de Rui es que se reveló que él tenía la capacidad de manipular y cambiar La apariencia física de otros demonios que consumen su sangre después de haber alterado los rasgos físicos de su hermana Para que coincida con la suya Probablemente también hizo lo mismo con los otros miembros de su familia para parecerse a él Pero bueno como sabemos Rui era apenas la luna inferior número 5 Por lo cual se nos dice que había por lo menos 4 lunas inferiores que tenían un mayor poder que él Es por eso que continuamos ahora con la luna inferior número 4 La cual se llamaba Mukago De todas las lunas inferiores Mukago demostró ser la más cobarde Debido a que según lo indicado por Musan Kibutsuji a través de la lectura de sus propios pensamientos Mukago no tenía ninguna intención de enfrentar a los pilares de los cazadores de demonios Y de hecho planeaba huir en la mera mención de uno de ellos Además de señalarse que lo había hecho en numerosas ocasiones Cuando Musan se entera de esto Mukago intentó rogarle por su vida o intentar detenerlo Pero sin ningún sentido ya que Musan acabó con ella rápidamente La verdad es que no llegamos a saber mucho acerca de Mukago Pero como les dije por lo poco que sabemos era un demonio incluso superior a Rui Por lo cual podríamos deducir que habría sido un gran contrincante Como sabemos ni siquiera el mismo Rui estaba al nivel de los pilares Ya que Tomioka pudo acabar con él fácilmente Entonces era de esperarse que Mukago también esté lejos de ese nivel Pero por lo menos una luna inferior tiene la capacidad de enfrentar prácticamente A cualquier otro cazador de demonios que no sea un pilar Y continuando con las lunas inferiores ahora pasamos con el puesto número 3 El cual se llamaba Wakuraba Así es este personaje que tuvo un final bastante interesante La verdad es que de las lunas inferiores Wakuraba demostró ser uno de los más leales a Musan A pesar de que Musan estaba ejecutando brutalmente a dos de sus compañeros lunas inferiores Solo pensó en mejorar para cumplir con las expectativas de Musan Sin embargo Wakuraba parecía importarle más su supervivencia por encima de todo Y demostró de cierta forma que tampoco obedecería a Musan ciegamente por sobre todas las cosas No deseaba ser asesinado por él a pesar de que claramente respetaba sus decisiones Al darse cuenta de lo que iba a suceder el decidió huir Ya que Musan no tenía ninguna intención de dejar con vida a las lunas inferiores Y solo por esas razones que decide escaparse Pero claramente fue un movimiento inútil Ya que Musan lo atrapa con mucha velocidad y lo acaba rápidamente A pesar de que se demuestra que tiene grandes habilidades Por la fuerza física que podemos ver al momento de su escape No es suficiente para escapar de la increíble velocidad de Musan Un detalle interesante también es que es capaz de sobrevivir un poco Incluso después de que pierde la cabeza Pero bueno al parecer no tenía la capacidad para regenerarse después de eso Aún así es un personaje interesante con un diseño genial Que la verdad también me habría gustado ver en acción Pero gracias a Musan no tuvimos la oportunidad Y bueno pasamos con la luna inferior número 2 La cual se llamaba Rokuro Otro personaje bastante interesante y al igual que las otras lunas superiores Rokuro respetaba y temía a Musan Después de que Musan había matado a casi todas las lunas inferiores Rokuro estaba visiblemente asustado de que le sucediera lo mismo Y recurrió a rogarle a su líder más sangre para aumentar su fuerza Para que no muriera mostrando un comportamiento bastante cobarde Pero a pesar de esto Rokuro parecía tener mucha confianza En el potencial de sus habilidades como demonio Ya que afirmó que si recibía solo un poco más de la sangre de Musan Definitivamente podría convertirse en un luchador fuerte y digno De estar en las filas de las 12 lunas demoníacas Lo que demostró que tenía una gran resolución y pasión por su papel A ver como el mismo Rokuro lo menciona Él se sentía con la capacidad de recibir más sangre de Musan Con lo cual posiblemente pudo haber aumentado su poder Pero ya sabemos que gracias a la actitud de Musan Pues él también perdió la vida Sin tener esta oportunidad de mostrar sus verdaderas capacidades Y simplemente nos deja con la inquietud de que tan poderoso pudo haber sido Y finalmente pasamos con la luna inferior número 1 La única sobreviviente después de esta terrible masacre de lunas inferiores Y a la única que se le da la oportunidad de intentar algo Sabemos que Enmu era muy sádico y disfrutaba el dolor y el sufrimiento de los humanos Su método favorito de atormentar era darles un sueño feliz y agradable Antes de convertirlo en una pesadilla Le agradaba el dolor y el sufrimiento de los demás Disfrutando de las expresiones agonizantes que hacían Este sadismo incluso se extiende a sus compañeros demonios Ya que disfrutaba al ver a sus compañeros de lunas inferiores ser asesinados junto frente a sus ojos Al igual que sus compañeros demonios Mostró que no tiene mucho o ningún cuidado por la vida humana Al ver a los humanos como nada más que simples peones Ya que no se molestaba en advertir a sus secuaces Todos los peligros que enfrentaban Simplemente considerándolos prescindibles También parecía deleitarse en convertir a los humanos en sus sirvientes desesperados Usando su poder para darles sueños agradables Antes de sacarlos y prometerles falsamente darles más si lo ayudaban Enmu también ha demostrado ser inteligente y cauteloso Tener una comprensión completa de las fortalezas y debilidades de su poder Asegurarse de explotarlas Sin embargo al recibir más sangre y por lo tanto más poder de Musan Enmu parecía haberse vuelto demasiado confiado, arrogante y codicioso Como se vio cuando comenzó a actuar de manera más imprudente para obtener más sangre de Musan Para así desafiar adecuadamente a las lunas superiores a un duelo de sangre y tomar su lugar La verdad es que Enmu dio una pelea bastante interesante Además de tener habilidades francamente peligrosas Que incluso pudieron haber detenido hasta un pilar Es decir Enmu se llegó a equiparar incluso la fuerza de un pilar Ya que el mismo Rengoku no pudo contenerlo por su propia cuenta Recibiendo ayuda de otros cazadores de demonios Claramente Enmu tenía la ventaja de los rehenes Pero aún así demostró sus habilidades en combate Y también la estrategia que tenía para enfrentar a sus enemigos Una luna inferior realmente memorable Y es el claro ejemplo de la posible capacidad que hubieran tenido otros personajes De haberles dado la oportunidad de participar activamente en el enfrentamiento contra cazadores de demonios Y es así como llegamos al final de este video De las lunas inferiores Y la verdad es que ese es un tema bastante controversial Ya que algunos apoyan la masacre de cierta forma Ya que varios de los que fueron asesinados No tenían intenciones directas de acabar con los pilares O no tenían esa motivación Eran más guiados por el mismo miedo hacia Musan Pero aún así yo creo que había varios personajes Que habrían tenido un potencial interesante Y es una de las muestras de cómo la historia de Kimetsu no ya iba Fue algo acelerada Ya que se nos había planteado la idea de esas 12 lunas demoníacas Para que al final prácticamente la mitad sea quitada de golpe Honestamente hay personajes que podrían haber sido esenciales para esta historia Ya que dimos saltos agigantados Por ejemplo en un principio Tanjiro peleando prácticamente a todo lo que daba No fue rival para Rui O apenas si le dio un poco de complicaciones Pero estaba muy lejos de su nivel Para posteriormente pasar a un arco Donde ya enfrentaron a una luna superior Es decir esa transición de las lunas inferiores fue saltada brutalmente Cosa que pudo ser corregida en un arco incluyendo estas lunas inferiores Además de que por lo que hemos visto en el arco actual A Musan le servirían de mucho esas lunas inferiores Que a pesar de no ser tan poderosas En momentos como este En momentos críticos como este Habrían sido de gran ayuda Y habrían puesto a varios pilares incluso cansados O a los mismos protagonistas en apuros Debido al cansancio que han ido acumulando con el tiempo Pero bueno al parecer es otra de las decisiones de Musan Que lo llevarán a su propia perdición Acabando con personajes relevantes para su historia Ya que como hemos visto No es tan fácil reemplazar a las lunas demoníacas Porque es difícil encontrar a humanos Que tengan más capacidad de absorber sangre Que un humano promedio Y es por eso que pienso que Musan Tomó una terrible decisión al acabar con las lunas inferiores Pero bueno en este momento Está pagando por esa decisión Y muy caro Y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden dejarme sus comentarios al respecto Que opinan de estas lunas inferiores Creen que pudieron haber aportado más a la historia Y bueno déjenme todo en los comentarios No olviden dejar su like si les gustó el video Y suscribirse si no lo están Para seguir viendo videos de Kimetsu y otros animes Y sin nada más por añadir Adiós